Bueno, la historia ya la conocemos. La burbuja de crédito fácil creada por los bancos españoles pero también inflada por los bancos alemanes y franceses conllevó que se disparara durante la década pasada el endeudamiento privado en España. La deuda privada llegó en 2010 al 268% del PIB. Un disparate ante el cual no pusieron freno ni el Partido Popular ni el Partido Socialista cuando se turnaron en el Gobierno. Bueno, esta burbuja inmobiliaria que se asentó y se infló sobre este crédito fácil acabó explotando en 2008. Acabó explotándonos en la cara a la mayor parte de los ciudadanos de este país. Esta explosión se llevó por delante 3 millones de empleos, 180.000 empresas, pero también 244.000 desahucios según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Cientos de miles de personas que lo perdieron todo. Bueno, todo salvo la deuda con los bancos. Mientras los bancos se hayan rescatados con dinero público por, ahora sabemos, 60.000 millones de euros a fondo perdido, las familias no han visto ni un euro para ayudarles con sus deudas. Es decir, rescataron a los bancos y soltaron a las familias a los tiburones. En los últimos años, el conjunto de la deuda privada se ha venido reduciendo paulatinamente, tanto la deuda de las empresas, que en gran parte, en el caso de los bancos, ha sido asumida por el Estado, como de las familias. Sin embargo, el endeudamiento de las familias sigue siendo uno de los principales problemas que lastran el consumo y la inversión en nuestro país. Con miles de personas en estado de muerte civil, inscritos en registros demorosos de por vida, lo que les condena a la economía sumergida, imposibilitando su capacidad para reemprender su actividad económica profesional. En España, pese a la gravedad del problema y al contrario de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, no existe un procedimiento para liquidar deudas de personas físicas. Un procedimiento eficaz. En 2015, el Partido Popular aprobó mediante decreto la denominada Ley de Segunda Oportunidad, que de segunda oportunidad tenía poco más que el nombre. Las buenas palabras de la exposición de motivos no correspondían con el desarrollo de la ley, que presenta un procedimiento lento, complicado e ineficaz, que no incluye las deudas con una acción de seguridad social, que no proporciona ninguna asistencia a la negociación extrajudicial y carga sobre los avalistas de las deudas, el peso de la deuda de las familias y los endeudados. Además, cuando tras un calvario de siete años se llega a la cancelación de las deudas, está revocable por un periodo de cinco años si hay mejoras económicas en la persona endeudada, algo que no se produce en ningún otro país. Desde luego, es sorprendente la rapidez con la que se hizo el rescate de las entidades financieras, que fueron las que causaron la crisis, y la comparación de esto con cómo se dejó a la estacada miles de familias que sufrieron las consecuencias de la misma, así como miles de ciudadanos estafados por la burbuja crediticia inmobiliaria. Es decir, socialismo para los bancos y capitalismo salvaje para los ciudadanos. Eso fue lo que se vivió aquí durante el principio de la crisis. Hace falta una verdadera ley de segunda oportunidad que haga justicia y evite el endeudamiento de por vida de las familias y los autónomos que fracasan, porque para los autónomos el fracaso debería ser parte del proceso de aprendizaje que lleva hacia el éxito y no una losa que se mantiene de por vida. Esta ley no solo es una cuestión de justicia, que lo es también, sino además es una cuestión de eficiencia y de eficacia económica, pues permitiría regenerar y mantener un tejido productivo que hace falta en estos momentos. Hace falta un proceso de simplificado, de reestructuración y cancelación de deudas para personas físicas que incluya procesos de resolución, que deben incluir todas las deudas generadas por la actividad anterior, incluyendo las de seguridad social y hacienda, que facilita así mismo el acceso a la asistencia jurídica en los procesos concursales y que favorezca la mediación extrajudicial. Creemos que esta proposición no de ley va en la dirección adecuada y hemos presentado varias enmiendas orientadas a reforzar estos mecanismos de exoneración de deudas y de facilitación de la asistencia a las personas endeudadas y creo que se ha reflejado en la transaccional que ha presentado el Grupo Ciudadanos. Esperemos poder avanzar más allá, pasando de la proposición no de ley a la proposición de ley lo antes posible, para que por fin la Administración devuelva a las familias el favor que ya le hizo en su momento a los bancos. Esperamos también que pronto haya una segunda oportunidad para echar a este Gobierno y facilitar la posibilidad de que haya un Gobierno de cambio que se preocupe por las familias, que se preocupe por los ciudadanos y que no se centre exclusivamente en rescatar a los bancos y a las grandes fortunas. Muchas gracias.